El mundo entero es una atroz colección de testimonios acreditativos de que vivió y de que ya la he perdido. Esta es nuestra historia, de Tessa y Mía. Estamos enganchados el uno al otro con tanto placer como dolor. Me has hecho daño y no puedo perdonarte. Tessa, quiero otra oportunidad. Lo intentaré, cueste lo que cueste. Hardin es tu hijo. Pero sé que no es un chico ejemplar. ¿Se arrepiente? ¡Perdone, señor! ¡Me sujeta a la puerta! ¡Capullo! ¡Tessa! Bienvenida a la editorial Vans. Impresionar se le da bien. ¡Guau! Hardin Scott, no sabía que te gustaran los malotes. Te haré una pregunta. ¿Estás enamorada de él? ¡Nunca vas a confiar en mí! ¿Confiar en ti? ¿Me dices a dónde me ha llevado eso? Pensaba que las cosas mejoraban. Pero no sé cómo arreglarlo. ¡Yo ya no soy tu Tessa! ¡Súmelo! Lo tuyo con Hardin no va a acabar bien. Sea cual fuere la sustancia de que están hechas las almas... La suya y la mía son idénticas. Para mí solo existes tú, Tessa. Solo tú.